¡Ey! ¡Acaa! ¡Cabrón! ¡Cabrón! ¡Ah! ¡Murel! ¡Ah! ¡Qué madre! ¡Ay! ¡No dejes que se escape! ¡Cierre! ¡Vaya por detrás! ¡Wise people! ¡No te mene! ¡Eco! ¡Oh, shit! ¡Te voy a matar! ¡Sono! ¡Ah! ¡Gave mi madre! ¡Ey! ¡Acaa! ¡Me cogí! ¡Cabrón! ¡Me cogí! ¡No puedo ser apenados! ¡Ah! ¡La campana! ¡Es hora de rezar! ¡Tenemos que irnos! ¡Ah! 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 ¡Lord Subtler! ¡Ah! ¡Shit! ¡Vámonos! ¡Ah! ¡Vándele! ¡Rápido! 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 ¡Ah! ¡Usa los músculos! ¡Rápido! ¡Apúrense! ¡Aquí! ¡Ráquí, váquí, váquí! ¡Ráquí, váquí! ¡Ráquí, váquí! ¡Ráquí, váquí, váquí! ¡No haste de discover! ¿Qué vamos a hacer, Leon? No sé si, pero no está bien. ¡Puede, váquí, váquí, váquí! ¡Váquí, váquí! ¡Váquí, váquí! ¡Váquí, váquí! ¡Váquí, váquí, váquí! ¡Ahí está! ¡Vá encontré! ¡Muere, muere, muere, muere! ¡Muere, muere, muere! ¡Muere, muere, muere! ¡Muere, muere, muere! ¡Cerebro, cerebro, 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 cerebro! ¡Morir es vivir! ¡Morir es vivir! ¡Morir es vivir! ¡Morir es vivir! ¡Ahí está! ¡Mátalo! ¡No dejas que escape de la casa viva! ¡Cógelo! ¡Cógelo! ¡Ahí sí! ¡Quiero matar! ¡Dies Césares! ¡Azclastar! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Presión de esa válvula! ¡Verifica la presión de esa válvula! ¿Y tú? ¿Aquí? ¿Me ganaste? ¿Viste algo? No hay problema ¡Dia! ¡Venga! ¡Llévanos de pólvora! ¡Ahí estoy! ¡Ahí estoy! ¡Ve a ver! ¡Ahí estoy! ¡Vamos a romperte! ¡Ah! 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 ¡Qué va a ver! ¡Get pasting! ¡Kip pasting! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No, no, no! ¡No, no!